Algunas de las paredes de los puentes en la Garita Internacional tendrán nuevas imágenes, que podrán ser apreciadas por quienes cruzan la frontera. Se trata del trabajo de un colectivo de artistas que buscan recrear paisajes de la vida cotidiana. Estamos trabajando cinco muros en ambas partes de la garita, en la entrada a Tijuana y en la entrada aquí a San Diego, estamos trabajando cinco muros en total. Este proyecto buscó reunir a diferentes artistas de la ciudad con un concepto urbano. Entre ellas colaboran organismos como Reacción a Tijuana, Tijuana Innovadora y la Universidad Autónoma de Baja California. Estamos haciendo una intervención en la Garita de San Isidro, en las paredes de los puentes. Es un proyecto que se denomina Ciudad Habla. Es en colaboración con Tijuana Innovadora, con estudiantes de la UABC, con artistas urbanos, pero lo lideramos nosotros los de Reacción a Tijuana. Las técnicas utilizadas por los artistas van desde el aerosol hasta la brocha, todos en un concepto único que nos remontan a la realidad de la frontera. Pues qué bueno que se nos da la oportunidad para hacerlo, y que tanto maestros como la ciudad lo ve como una manera de expresarte, que puede ser efímero, porque no es para siempre su trabajo, entonces igual después vendrá alguien más que reemplace ese trabajo, pero por ahorita lo que dure va a ser bueno y que nos dan la oportunidad de realizarlo. Los cinco murales serán presentados dentro de Tijuana Innovadora. Hasta el momento, quienes transitan por estos espacios ya pudieron apreciar el arte urbano. Para Hola California, Ada Mitre.